Tus padres no son niñeros de tus hijos. Ellos ya cumplieron su papel de criar a sus propios hijos y ahora merecen disfrutar de su tiempo. Merecen disfrutar el tiempo que pasan con sus nietos. No puedes tratarlo como si fueran tus empleados. Aunque a menudo están felices de pasar tiempo con sus nietos, no debes abusar de su generosidad. Los abuelos pueden ayudar y ofrecer apoyo, pero la responsabilidad principal de criar a los niños recae en los padres. Debemos ser conscientes de que ellos también tienen sus propias vidas, compromisos y necesidades. Además es fundamental respetar su espacio y su tiempo libre. Si bien es muy hermoso ver la relación entre abuelos y nietos, debes recordar que su papel es diferente al de los padres. Involucrar a los abuelos en la vida de los niños es positivo, es hermoso, es lindo, pero siempre de manera equilibrada y respetuosa. Ellos no trabajan para ti. Sí, valorar y cuidar de nuestros padres es tan importante como cuidar de nuestros hijos. Así todas podremos disfrutar de relaciones familiares sanas y llenas de amor. Es triste ver a una madre que ha dado todo por sus hijos llegar a esos últimos años sola. Es triste ver cómo hay hijos ingratos que las abandonan después de que ella dio la vida por ellos. Valora, cuida, respeta a tu madre mientras la tengas con vida. No te olvides de ella, no seas uno de esos hijos que llega a tener familia, llega a tener cosas materiales y se olvida de su madre. No esperes que sea demasiado tarde, porque mañana te puedes arrepentir de no haber ido a visitarla. Mañana es el lugar donde ahora vive quizás este vacío. No esperes a que sea tarde para decirle que la amas, porque cuando se vaya de este mundo, no importa cuándo grites, no importa cuánto pidas que se quede, no importa cuánto pidas perdón, no importa cuánto llores, no la vas a volver a ver. Solo una madre ama sin condiciones, sufre en silencio. Una madre es feliz y sus hijos son felices. Valora a tu madre si la tienes con vida y tienes la dicha de tenerla a tu lado. Cuando viniste a este mundo, ella te tuvo en sus brazos y te amó desde el primer momento en que te vio, ella llora en soledad. La puedes escuchar en una llamada cuando está feliz, pero la realidad es otra. Ella quiere que la visites, quiere verte, quiere escucharte, quiere abrazarte. Una madre necesita cuidado, cariño, comprensión. No la dejes sola, no seas un hijo ingrato. Si le dices que vas a ir a verla, ve. No sabes cuánto le duele el corazón cuando no lo haces. Espera tu llegada y cuando no llegas, la rompes el corazón. Ella espera con mucha alegría que un hijo la visite. Llena su corazón de emoción porque una madre siempre quiere ver a sus hijos. No importa si son buenos, no importa si son malos. Siempre tiene las puertas abiertas para recibirlos. Sus hijos están siempre en sus pensamientos, en sus oraciones. Siempre recuerda los momentos maravillosos que pasaron cuando ellos eran pequeños. No dejes que el tiempo siga pasando y las ilusiones de verte se apaguen cuando ella cierre los ojos. Mientras unos desprecian y no valoran a su madre, otros darían lo que fuera por verla, por tener esa oportunidad más de decirle que la aman y pedir perdón por lo que le hicieron. Darían todo por recuperar el tiempo que no le dedicaron. Visítala, valorala y dale lo mejor a tu madre mientras puedas. Recuerda que el dolor más fuerte de una madre es la actitud de sus hijos o hijas hacia ella. Si la tienes aún con vida, estás a tiempo, no esperes más, búscala y agradecele por todo lo que hizo por ti, por formarte y amarte siempre. No dejes de lado a tu madre. Haz una llamada siempre que puedas. Envíale mensajes. Visítala con frecuencia. Recuerda que ella te dedicó la vida entera a cuidarte, a llenarte de amor. Ella invirtió su tiempo en tu crianza, asegurándote de que tuvieras todo lo necesario para ser feliz. No hay nadie que te ame con la misma intensidad y de manera incondicional como lo hace ella. Y es crucial que valores ese amor y que mantengas ese vínculo fuerte. Mientras más pasa el tiempo, cada momento que pasas con ella se vuelve más valioso. Así que toma la iniciativa, muestra gratitud y tu afecto. Mantén viva esa conexión, porque la relación con tu madre es uno de los lazos más profundos que vas a tener. Ella merece tu atención y tu cariño, no solo por todo lo que ha hecho por ti, sino por... Ella merece tu atención y tu cariño, no solo por todo lo que ha hecho por ti, sino también porque te quiere y te ama sin condiciones.